Bueno, estamos con Rafa Boyo, entrenador del Estela, de Liga EVA, un vizcaíno, un vasco, en otras tierras, cercanas tierras también, ¿no? ¿Cómo lo llevas, Rafa? Pues bien, la verdad es que estoy satisfecho, estoy contento de cómo están yendo las cosas. La temporada está siendo muy buena a nivel de resultados y la verdad es que el club está bien organizado y trabajamos muy serios y creo que estamos cumpliendo objetivos. Ya es tu segundo año ahí, estuvisteis en fase, en esa previa fase, ¿no? De Astros un año pasado y está a punta que quedáis primeros segundos. ¿Cómo te ves a final de temporada? Bueno, tenemos el segundo puesto asegurado, por lo menos, y bueno, nos quedan cuatro partidos y tenemos que ganar los cuatro para ser primeros. Dependemos de nosotros mismos, pero bueno, no podemos fallar. Y sobre todo los partidos fuera de casa siempre son difíciles y, bueno, pues vamos a intentar mantener la concentración y la intensidad para no fallar en esos cuatro partidos que nos quedan. El principal rival es Hornocha. Hace, bueno, antes un poquito de Semana Santa se perdió allí, pero han pinchado los hornocharras y de aquí a final de temporada, pues nadie va a regalar nada, ¿no? Sí, según acabó el partido en la Morevieta, en el vestuario, os dije a los jugadores, que habíamos mantenido el básquet a veras y que ahora lo que teníamos que hacer era ganar los cinco partidos que quedaban, era nuestra misión, y ver si Hornocha cometía un error. Y la verdad es que a las primeras de cambio perdieron en Burgos y ahora pues la pelota está en nuestro tejado, ¿no? Ahora somos nosotros los que no podemos fallar. Bueno, ya llevas un par de años en EVA, en ese grupo en concreto, ¿qué te está pareciendo el nivel en general de los equipos? Bueno, pues la verdad es que hay un poco de todo, ¿no? Desde equipos que juegan con mucha gente de la casa y que tienen, digamos, más justos de plantilla, a equipos que, en el caso de Hornocha, que tiene cuatro americanos y gran nivel, o nosotros que también tenemos gente de fuera y con experiencia en categorías superiores, que, bueno, creo que hay jugadores de mucho nivel y gente joven como la de ASO que, bueno, están entrenando con el equipo ACB y la verdad es que creo que el nivel medio está bien. Bueno, has estado en equipos ACB, has llevado al Bilbao Basket, ¿cómo se ve eso ahora desde la distancia? ¿Cómo se ve? Al Bilbao Basket el día de hoy. Bueno, pues sufriendo un poco, ¿no? Porque la temporada está siendo dura. Parecía que después del partido contra el Betis la cosa podía ir para arriba. Pero, bueno, hemos vuelto a perder dos partidos consecutivos y ahora, no sé colchón que había, se ha perdido y, bueno, con preocupación, pero con confianza también en que sean capaces de sacarlo adelante. Y, por último, en tu faceta de entrenador, entrenar nueva, entrenar a una ACB es inmensa la diferencia. O luego en el día a día no es tanta, no sé, ¿por dónde van las cosas? Sí, bueno, es diferente todo, ¿no? Desde el nivel de los jugadores a las instalaciones y, bueno, el número de horas también que tienes para jugar, ¿no? Los jugadores a entrenar. Los jugadores no son profesionales, la gran mayoría, y cuando tienen estudios o trabajo, pues no puedes contar con ellos y las mañanas, por ejemplo, pues cuentas con un número muy limitado de jugadores, ¿no? Pero nosotros dentro de nuestras posibilidades lo estamos intentando hacer de la manera más profesional posible y, bueno, los jugadores están dándonos la razón.